40. Mi nombre es Natalia Alexandra Gutiérrez Batista. Nati Natasha. Dile a todo y todo y ahora mismo que es lo que está pasando. No, pero en serio. Sí, ahora. Tú dijiste que tú estabas seguro. Aquí vamos. Tiene una historia y una realidad de superación, de querer lograr unos sueños que parecían imposibles, pero se volvieron realidad, de sentirse una persona sintiéndose completa dentro de un mundo donde te puedes llegar a sentir muy vacío. Tiene una historia que siento que todas las mujeres necesitan escuchar, tanto como profesionales, al igual que para su vida personal. Tiene una historia que siento que va a darle luz a muchas personas allá afuera que la necesitan. Donde vean que somos personas normales, donde vean que también para llegar a donde se quiere llegar se necesita pasar por muchas luchas y muchos obstáculos, pero que siendo positivo se puede llegar ahí. Así que siempre y cuando tengamos ese empoderamiento, podemos lograr todo lo que queremos. Sí, como dicen, da vértigo, no amareo, sí, sí lo da. Pero sabes que en este momento no me dio. Siempre he sido Nati Natasha, Natalia Uteres, ha sido muy privada, obviamente, su vida personal, porque pues es algo que no conocía y entendía que lo que el mundo quería ver era Nati Natasha solamente. Pero hubo un momento en mi vida que fue durante la pandemia, que fue ese momento donde me enteré que no iba a poder ser madre. O sea, ese era un sueño que dije, ¿qué? Una mujer que tiene todos sus órganos reproductivos normal no va a poder lograr eso. Y soy muy competitiva conmigo misma. Me gusta retarme y ver que eso yo no lo podía lograr. Fue un momento como que bastante oscuro para mí personalmente y me vi en un momento donde se hizo posible. Dije, guau, o sea, Dios me concedió esta bendición a mí. ¿Cómo yo no voy a compartir eso con la gente? ¿Cómo yo no voy a compartir que también no tener es normal? Que no todo el mundo necesariamente debe tener un hijo, pero que esa es mi historia y es positiva. Y siento que el mundo necesita eso. Siento que también el mundo necesitaba ver el empoderamiento de una mujer que se fue contra la corriente. Cuando le dijeron que ahora que cumplió su sueño de poder tener una familia, pues ahora no iba a poder pertenecer al mundo de la música. Y dije, yo, a mí me gusta irme contra la corriente. A mí me gusta retarme. A mí me gusta cancelar esos clichés, esos no que la gente te puede implementar en tu vida. Y dije, no, a mí me gusta. Yo voy a demostrarle al mundo con un empoderamiento de una mujer que ha pasado por muchísimas cosas en la vida, de que voy a ser feliz en todas mis facetas y que espero que eso sea un ejemplo para todas las chicas que van creciendo. No solamente para mi hija, que vean que sí se puede. Yo decidí que esta etapa de mi vida no iba a ser privada porque hay muchas mujeres que necesitan escuchar esta situación. Claro que sí, claro que sí. Se lo voy a enseñar. Yo siento que también eso es algo muy lindo porque lo voy a tener grabado por el resto de mi vida. Ay, eso está bien buena. Pues, una actriz que pudiera ser. Ahí me cogiste de prevenida, Andrea, pero voy a investigar un poquito más allá. Pero me gustaría que fuese una mujer emprendedora que también haya pasado por obstáculos y que tenga esa actitud de mujer que era privada, pero ya es feliz y quiere enseñarle al mundo y gritarle a los cuatro vientos lo que está pasando por su vida. Más. Tuve más nervios por esa misma razón porque fue un proceso demasiado lindo en mi vida donde primero la pandemia, elegí las canciones que fueran felices, luego me entero que estoy embarazada, trabajo mucho más que el primer álbum porque digo, necesito hacer todos estos videos para poder estar preparada para cuando llegue la bebé, para darle al público, a los fanáticos, este material audiovisual que sea súper bueno y que esté a la altura de lo que quieren los fanáticos. Y también demostrarle eso, que sí lo pude hacer. O sea, que vean todo este proceso de natividad. Para mí ha sido el mejor álbum de mi vida. Todas las canciones, desde la primera, desde Frozen hasta Cuento Breve, me atreví a hacer cosas que no me había atrevido a hacer antes. Una canción como la de Lauryn Hill, de The Fuji's Ready or Not, la pasé a español, que es una de mis favoritas. Para mí fue un reto porque es una de mis canciones, es un himno. Y sabemos que cuando tocas un himno, puede ser o éxito o un fallo. Y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. La de 50 Cent también, la colaboración con las mujeres, cuatro mujeres, las nenas. Siento que hice mucho en este álbum y que pude seguir siendo Nati Natasha. Yo quisiera que fuera mañana, Andrea. Quisiera que fuera mañana mismo. Ya en 2022 estamos preparados para ese tour, para visitar a todo el mundo. España siempre me ha apoyado a mí y siempre me ha recibido con brazos abiertos hasta que 2022 estamos allá para brindarles todo el cariño del mundo. ¡Suscríbete al canal!